Voy a intentar leer tu mente, solo contesta en voz alta estas preguntas. ¿Estás listo? Ok, ¿de qué color es este emoji de aquí? Rojo, perfecto. Ahora, ¿de qué color es este emoji de aquí? Muy bien, amarillo. Y finalmente, ¿de qué color es este emoji de aquí? Verde, perfecto. Esta vez no digas nada en voz alta, solo piensa en un color que no sea ni uno de los tres que mencionamos ahorita. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora pon tu dedo junto con el mío, dale dos taps a tu pantalla. ¿Era el azul?